El aporte de oxígeno y nitrógeno al suelo unido a los rendimientos de las producciones es de los elementos comprobados que incrementa a la tierra el uso eficiente de las técnicas agroecológicas. En tal sentido, desde la sede universitaria municipal promueven estas alternativas que obedece además al llamado de la dirección del país para disminuir las importaciones de fertilizantes. En estos momentos se están produciendo alrededor de 300 toneladas al año ya de materia orgánica que nos da el abasto para lo que necesitamos en nuestro suelo y ya podemos aportar algunas a los productores vecinos. Las medidas de conservación de suelo también las estamos usando todas las labores transversales a la pendiente, las barreras vivas, el intercalamiento de los cultivos. Yo empleo, por ejemplo, lo que es materia orgánica, mucha materia orgánica, con pozo, humo nombri, para foliar, y para insecticidas, poner a tu tamarón, ligado con otros residuos que son naturales. Con alta eficiencia y de fácil construcción, la empresa procesadora de café Eladio Machín es puntera en la actividad, pues la distribución correcta de los nutrientes está dentro de los propósitos para mejorar las plantaciones. Entonces, una de las dificultades que hoy influyen los estimados de cada cosecha. Nuestra empresa en los últimos años ha ido disminuyendo la producción cafetalera y por lo tanto nosotros tenemos la función de capacitar a los productores para que todas las actividades agrotecnicas se realicen correctamente en función de que se vaya incrementando la producción. Porque si usted hace una limpia, que es la chapea, en el tiempo establecido incide en la producción. Si usted maneja correctamente la regulación de sombra, hace correctamente los exigios de la pova de producción, eso incrementa de una manera la producción cafetalera. Asimismo, la agroecología proporciona alimentos sanos a la salud humana y que tiene un mayor impacto en la comercialización tanto en el mercado nacional como en el foráneo. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.